La selección argentina fue derrotada por Colombia 2-1 en el partido correspondiente a la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas. Al final del encuentro, Emiliano Dibu Martínez no pudo contener su frustración y derribó una cámara de la transmisión. Con esta derrota, los dirigidos por Lionel Scaloni rompieron su buena racha de partidos sin perder como visitantes. Antes de este encuentro, habían logrado tres victorias consecutivas contra Bolivia, Perú y Brasil. Esta fue la primera vez que Argentina perdió frente a Colombia en eliminatorias desde noviembre de 2023, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Tras el final en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Dibu Martínez mostró su enojo por cómo se desarrolló el partido, desquitándose con una cámara al golpearla y hacerla caer al suelo. El árbitro chileno, Piero Massa, tuvo una actuación controvertida, especialmente por el penal que le cobró a favor de Colombia en el segundo tiempo, el cual revisó en el VAR. La derrota ante Colombia no solo cortó una racha positiva de Argentina, sino que también dejó una gran insatisfacción entre sus jugadores, con Dibu Martínez reflejando esa frustración en un momento de enojo al final del encuentro.